Hola, buenos días. Buenos días. ¿Había algo de... No, hoy, como veis aquí, tenemos aquí el M-Bot, el Cimbal de la Vista. Hoy vamos a hacer otra cosa. Vamos a utilizar el programa de Scratch, para programarlo. Vamos a hacer un escenado, ¿vale?, para que soñen la melodía con el mismo. Como veis aquí, hay muchos ejemplos con Scratch para hacer diferentes acciones con el programa. Julia, ¿sabes? Y haces una señora de la melodía, por favor. Se saca un poquito más el robot hacia afuera y vuelve a la dar a la gana. ¿Veis? De acuerdo. Julia, muchas gracias. Ahora, si no te importa, puedes ir a terminar el... Un compañero, si no, que salga a la pizarra. No, yo, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Pues mira, eran las tres y cuarto. Ahí tenéis la imagen. Yo me voy a quedar en un segundo plano, porque creo que... ¡Hola! ¡Más allá! ¡Más allá! Yo me voy a quedar tecnologizada. Entonces, a través de este proyecto, nos gustaría mejorar y desarrollar una metodología innovadora, creativa y sobre todo, más peculiar. Tenemos la motivación necesaria para realizar un buen trabajo y, pase lo que pase, intentaremos dar nuestro mayor esfuerzo. Esperemos que acepte nuestra petición porque tenemos muchas ideas que aportar. Con nuestra motivación y las ganas de nuestros compañeros, aportaremos bastante a la innovación que ha dado nuestro instituto y, obviamente, con la impresora 3D, daremos una gran clase en este proyecto. Este proyecto lo realizamos el año pasado y queremos que, con el material que nos doblé hacéis, darle más vida a este robot, a este proceso y poder hacer con él cosas mejores o poder crear mejores cosas. Nuestros compañeros y yo tenemos muchísimas ganas de comenzar un nuevo proyecto. En el área de plástica y el dibujo técnico, vamos a utilizar la impresora 3D para, en principio, varios proyectos. En el dibujo técnico de bachillerato, tenemos planteado un trabajo de investigación junto con tecnología. Y, entonces, lo que habíamos pensado es, algunos de esos proyectos que han elaborado, crear prototipos con la impresora 3D y, de esa manera, ver exactamente cómo funcionan. En el área de educación plástica, en cuarto de la ESO, hemos planteado un proyecto de colaboración con matemáticas, en el que vamos a hacer un ajedrez que vamos a diseñar nosotros. Para ver un poquito cómo iba a ser ese ajedrez, que en principio era un ajedrez gigante, haremos unos prototipos con la impresora 3D, una vez que estén definidos los modelos. Además, la impresora 3D en plástica podríamos utilizarla para un montón de proyectos de diseño de producto que tenemos pensados y que realizamos a lo largo del año y que, de esta manera, podemos hacerlo de manera real y llevarlo a una práctica mucho más concreta. Queríamos dar las gracias y que, en todas estas cosas que nos podríais otorgar si entramos, las vamos a utilizar para más departamentos y para colaborar con ellos. Esperemos, esperamos, esperamos, la atención de la petición. Tenemos mucho entusiasmo por entrar en el Rector 6, Fundación... Fundación ETSA. Gracias. Con la suerte a todos. ¡Gracias!